En hecho que son materia de investigación para las autoridades, un niño de 6 años resultó con quemaduras de tercer grado en la vereda Las Casitas. El menor se encuentra recibiendo atención médica en una clínica de Valledupar. Con quemaduras de hasta tercer grado resultó quemado un niño de 6 años de residente en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. La víctima se encuentra internada en la UCI de la clínica médicos limitada de esta capital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y lavado de las lesiones principalmente en la espalda, glúteos y piernas. De acuerdo con el relato de su tía, María Ramos, los hechos sucedieron el pasado jueves en horas de la tarde cuando el niño, luego de regresar del colegio, salió a las afueras de la vivienda a jugar trompo y de un momento a otro regresó pidiendo auxilio. Esto fue en un abrir y cerrar de ojos. El niño regresa a la casa y dice que le rocieron ACPM y le prendieron fuego, pero no le puedo asegurar que ya hay otras versiones que indican que el niño cayó en una fogata que tenían otros niños jugando, dijo la tía de la víctima. Añadió hasta el momento en las casitas no ha llegado ninguna autoridad para investigar cómo sucedieron los hechos. El niño sufrió lesiones de primero, segundo y tercer grado. Apenas estaba despertando de la anestesia. Los médicos no dijeron que después nos daban el parte de condiciones de salud, precisó María Ramos. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.